¡Ah! Toma. Así es, quería darle mis condolencias a Semsy. Déjalo solo por ahora, hazlo después. No ha estado bien últimamente, ni siquiera ha jugado mucho con Mehmet. Y habla sin parar. Simplemente no se calla, repite y repite. No pude llegar a tiempo, no pude ir allá, él murió sin verme. Sigue lamentándolo. ¿Quién sabe lo dura que fue la conmoción? No fue a verlo en un largo tiempo y luego lo encontró muerto. Harás una lectura del café. Estoy muy aburrida. Bajaré a la ciudad con el auto, avísele a Semsy. No, ni hablar. Digo, nosotros también bajaremos. ¿Cómo haremos eso sin el auto? ¿Pasaremos la noche aquí? Somos demasiados y hay un niño. Ya terminamos aquí. Y, ¿Ilias está ya? Así es. Sí, él todavía tiene a Jeline, a su familia, su café, sus finanzas, y todavía no ha podido ver a Mehmet, así que no tendrá tiempo para ti. ¿En qué se convirtió el mundo? Estoy impactada. Prepárense, ya nos vamos. Me voy a llevar a Mehmet, Mariamha. Tenga, niño. Venga, me apuesto, hijo, ven. Cuidado, papá. Bien. Ve despacio, cuida tu brazo. De acuerdo. ¿Cómo puede ir más despacio? El hombre está en cámara lenta. Hola. ¿Cómo te va? Bien, nada nuevo. ¿Hijo? Mis condolencias. ¿Qué hay, amigo? Ven acá. Te he extrañado mucho. Ahora vamos a... ¡Arriba! ¡Arriba! Así me llevo el niño un rato. Bien, te daré su bolso. Iré contigo. De todas formas, iba a salir y podemos hablar de los trabajos de aquí. De acuerdo. Iremos al café. No traigas muy tarde a Mehmet. Sí. Si me disculpan, voy a acostarme. Seguro, hijo. No pidas permiso. Está bien. Yo lo lavaré. Volviste a dejar la comida. Un día yo también moriré. Y Zafir solo llegará a mi funeral. Papá, si no quieres que sea así, irás a esa boda y harás las paces con tu hijo. Nunca me escuchas. No refunfuñes. Está en tus manos. ¿Dónde están, Dios? Ya es muy tarde. ¡Hola, pequeño! ¿Cuál es mi nombre? ¡Dilo! ¡Vamos! ¡Jim! ¡Jim! ¡Dios santo! ¡Dilo, dilo! Esa sí. Son las nueve. Ahora nos va a hacer pedazos. Dile que no se comporte como una maestra. Hola. ¿Hola? Ilias, ¿dónde demonios estás? ¡Mírala ahora! Así es. Estamos en el café. Ya vamos para allá. Dios, Ilias, ¿qué hace un niño pequeño como él en un bar hasta ahora? ¡Qué clase de padre eres! ¡No lo entiendo! ¿Están bebiendo junto a él? ¡No me sorprende a este punto! No puedo creerlo. Vamos, hijo. Vámonos. Tu mamá está hecha una fiera. Bien hecho, hijo. Esa mujer es aterradora. Así es. ¿Te irás? Puedes quedarte si quieres. Se divertirán juntos. Jim, pide comida para nuestra invitada. Entreténla, ¿sí? Cuídala. Ah, ¿qué te gustaría comer? 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 Aplausos. Bendito sea Dios, ¿y dónde está Phyllis? No vino, está en el café, hablando con Jen. Realmente no sé lo que dirá Semsit con el hecho de que ella salga tan tarde. Yo sé lo que Semsit diría, pero no me importa. Le diré que su madre preguntó por ella y la espera en la casa, ¿de acuerdo? Hijito, nos vemos. Desperdiciaste todas tus oportunidades. Ay, buen cariño. El desayuno está listo. No comeré, voy a salir. ¿A dónde vas tan temprano? Vamos a desayunar y luego al restaurante. Hoy no iré al restaurante. Y si no vienes, ¿qué vas a hacer tú sola? Iremos todos juntos, será lindo. Tengo cosas que hacer en la ciudad. Ocúpate de tus asuntos. Adiós. Así es. Yo tampoco iré con ustedes. Ya, ya me siento mejor. Bien, papá. No vengas.